¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me tuve que enamorar de este hombre? ¡Dios mío, Dios mío! ¡Dime por qué! ¡Ah! ¿Qué haces ahí? Leyendo. Perdón, perdón. Con permiso. Pásale. Que todo salga bien. Ay, no puedo, no puedo, ¿por qué a mí? Hola. Qué bonita fiesta, ¿no? Soy Chelo. Yo Rodrigo. Déjala así, déjala así. Oye, pues, qué pena por mi intromisión, pero... ¿Por qué los hombres nunca le ponen el seguro a la puerta, eh? Mal hecho, ¿no? Mal hecho. Mira, no es que yo sea una feminista fanática, pero... Pero, ¿por qué los hombres son como son? ¿Qué necesita un hombre para sentirse feliz? Dime, dime, ¿qué? Dime, dime, por favor, tú eres hombre. Y yo no entiendo a mi novio, aunque... Aunque lo amo. Pero, pero tú explícame. ¿Qué es lo que espera un hombre de su pareja? Bueno, pues, no sé. Ahí está. Ahí está. Tú no sabes lo que quieres. Ningún hombre sabe lo que quiere. Yo sí sé lo que quiero. Lo quiero a él. A ver, dime una cosa, dime una cosa. ¿Te parezco vulgar? ¿Y yo? No, pues, pues. Mi novio dice que soy muy vulgar porque me río alto. A ver, escúchame y dime si esta raíz es vulgar. ¿Te pareció vulgar? No, no. Es canalosona, es canalosona, pero vulgar no. Dice que es una risa vulgar porque... Pues porque todo el mundo me voltea a ver. O sea, ¿por qué, por qué piensa esas estupideces? Y conste que lo amo, ¿eh? Pero, pero es que eso no le quita lo estúpido. A lo mejor tu, tu, tu galán es un poco celoso. ¿Un poco celoso? ¡Ja! ¡Es un energúmeno! Ay, pero así lo adoro. ¿Lo puedes creer? Pues... Mira, fíjate, te voy a contar una cosa. Si estamos en un restaurante y yo me voy a la mirada, fíjate, así. No te miento, no te miento. Fíjate otra vez. Así. No, no, no. Ardió Egipto. Troya. Ardió Troya. Sí, 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 por eso. Troya, Roma, Nueva York. O sea, se acabó todo. El mundo y me hago unos panchos y que me jalonea el brazo y me dice. ¿A quién estás viendo? ¿A quién estás viendo, maldita? Así, así, jala. Así fuerte. Ya. Ya entendí, ya entendí. Y luego yo, yo me pongo guapa para él porque... porque lo amo, pero... pero me dice... Con esa minifala pareces, güila. ¿Cómo lo ves? Yo, yo, yo creo que es un tipo muy inseguro y... Y que no sabe la clase de mujer tan... tan linda y tan amorosa que tiene. ¿Sabes qué? Eres un sol. Mira, ya no llores. Tú vales mucho y mereces respeto. Ay, gracias. Qué lindo eres, eres... eres... eres intierno. Es más, si no estuvieras en el retrete, te daré un abrazo. Ay, bueno, ya. ¿Qué rayos tan abrazo? ¿Qué? ¿Qué es esto? Mi novia ha ido a disfrutado con otro hombre. Mi amor. ¿Por qué? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué? Mi amor, mi amor. No es lo que... Mi amor, no es lo que tú piensas, mi amor. Oye, me caíste de pelos. Luego nos hablamos, ¿eh? Bye. Mi amor, espérame. Oye, güey. ¿Rondón, tirándote la onda? Ya está, el agua limpia. A ver, con permiso, ¿sí? Sí. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya van a poner la piñata. ¡Órale! ¡Vence! 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 ¿Hay alguien que cierre la puerta? ¡Vence! 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 Gracias.